... ... ... Díganos unas palabras para su bebé. Mi bebé va a ser el más seguro de todo el mundo. ¿Y cómo se va a llamar? Josefina. ¿Y si es niña? Margarita. ¿Y por qué si es niña no le pone un nombre decente? ¿Cree que su hijo va a estar orgulloso? Sí, es decente. ¿Cree que su hijo va a estar orgulloso de eso? Sí. Josefina es un hombre muy bueno. ¿Qué será? Marte.